Los mexicanos nos caracterizamos por tener una hermosa música regional Y hoy deleitaremos a toda la bandochi con un poco de serenata ¡Vámonos! Yo lo conocí en un taxi En camino al club ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El mariachiraco quiere verlo! ¡Y cómo quieres que te quiera! ¡Vete ya! ¡Si no encuentras vivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!